Después de tres días en el hospital Walter Reed Center, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, mientras afuera del centro médico sus seguidores lo celebraban. Horas antes de trasladarse a la Casa Blanca desde el Walter Reed Center, el presidente Donald Trump tuiteó esta tarde que se siente tan bien como hace 20 años y dijo que no teme el COVID y que no tiene que determinar las vidas de los estadounidenses. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por su equipo médico, los galenos dijeron estar cautelosamente optimistas. Aún así, el líder del equipo médico aseguró que en los últimos días el presidente tuvo dos episodios en lo que necesitó oxígeno, pero se recuperó rápidamente. Los partes médicos de las últimas horas en torno a la salud del presidente Donald Trump no dejaron tranquilos a los estadounidenses. Tampoco el corto paseo que tomó el mandatario alrededor del hospital donde ha pasado su convalescencia desde el pasado viernes. Pero la imagen de un presidente sonriente no despejó las dudas que dejaron este fin de semana los partes del equipo de galenos que cuida la salud del mandatario. El propio equipo de científicos reconoció que sus informes provocaron confusión, pero rechazaron que quisieran esconder información vital sobre la salud del presidente estadounidense. Intentaba reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, su curso de enfermedad. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección. Pero la noticia de que también la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McNanny, dio positivo al COVID, tampoco cayó bien entre la opinión pública estadounidense. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden, quien se ha hecho la prueba de COVID antes de cada acto público de campaña, volvió a obtener resultados negativos este lunes. El ex vicepresidente visita este lunes Florida, un estado vital para sus aspiraciones presidenciales.